La vía que une a los ríos con Guayas, la Babaoyo-Juján, una vez más se encuentra anegada. Los vehículos bajos ya no pueden transitar por el sector. Algo similar ocurre desde este domingo en la vía Babaoyo-Montalvo. Algunos conductores fueron sorprendidos por esta riada que amenaza en tres tramos de la estatal. Y hay que tener mucho cuidado porque está medio corrientoso. Personal de la CTE tiene presencia en ambas carreteras. Tratar de que cojan rutas alternas o por último que no circulen en la red vial estatal, ya que presentan estas inundaciones. En tanto que debido a los estragos que ha causado el invierno, en Montalvo, el COE local decidió declarar la emergencia. El puente La Vitalia, ubicado sobre el río Cristal, colapsó dejando a decenas de sectores incomunicados. Son áreas productivas, cacauteras, todo eso ahí está afectando ahorita y estamos muy preocupados. La vía La Estrella, que les mostramos en un reportaje anterior que estaba en riesgo, ya desapareció por completo. En esta misma zona, a orillas del río, caceríos están en riesgo porque las laderas con cada lluvia van cediendo. Esto es preocupante, mamacita linda, esto es preocupante, estamos asustados, tenemos miedo. Yo principalmente soy una persona mayor, yo vivo más allá, siento con mi nieta, yo tengo miedo, yo tengo miedo. El GAT de Montalvo ofreció alquilar viviendas para los afectados del sector La Constancia, hasta que se habilite un albergue. Estamos pensando en activar un albergue en la Unión Educativa desde agosto. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho.